...personales, en alimentos tenemos jefe de cocina, manejo higiénico, panaderos, cocineros, en comercio tenemos cajero de tienda de autoservicio, vendedor de piso, vendedor por catálogo, hay formación humana, servicio al cliente, en salud, introducción a primer respondiente, promotor en activación física, prevención de atención al prediabético, en moda y belleza, corte y confección, estilismo, servicio de barbería, etc. Como ustedes ven, la variedad de cursos que da la Fundación Slim es muy diversa y en lo que ustedes quieran participar, tanto hombres, mujeres, adolescentes lo pueden hacer. Nosotros como Secretaría estamos para servirles con muchísimas gracias.